El mundo de la literatura ha dado pie a la creación de ciertas novelas que gracias a su popularidad masiva se han convertido en bestseller haciendo adinerados a sus creadores. Siendo los de habla inglesa los más exitosos, veamos quiénes son los 5 escritores más ricos del mundo. Número 5 John Grisham es un escritor estadounidense nacido el año 1955 en Jonesboro. Comenzó la literatura el año 1989 siendo su principal temática la publicación de obras de suspense destacando títulos como Tiempo de Matar o El Informe Pelicano. El éxito de sus obras ha hecho que acumule unos 200 millones de dólares. Número 4 James Patterson es un escritor estadounidense nacido el año 1947 en Newburgh. Debutó la literatura el año 1976 y es conocido por sus novelas de suspense sobre el psicólogo Alex Cross, personaje que lo ha hecho mundialmente famoso a lo largo de más de 60 publicaciones. Se calcula que su patrimonio es de unos 250 millones de dólares. Daniel Steele es una autora estadounidense nacida el año 1947 en Nueva York. Comenzó publicando libros en 1973 destacando sus novelas románticas, poesías y textos de no ficción, siendo las más aclamadas El Rancho o Una Imagen en el Espejo, que la han convertido en un importante bestseller. Steele cuenta con alrededor de 350 millones de dólares. Número 2 Stephen King es un escritor estadounidense nacido el año 1947 en Portland. Debutó en 1974 habiendo creado a lo largo de su carrera clásicos del terror como El Resplandor o Carrie, que posteriormente se llevaron al cine con gran éxito. El autor más famoso del mundo tiene unos 400 millones de dólares. Número 1 J.K. Rowling es una autora inglesa nacida el año 1965 en Yates. Comenzó a publicar libros el año 1997, siendo mundialmente famosa gracias a la saga de Harry Potter, consiguiendo un enorme éxito de ventas, sumado a la gran recaudación de las películas llevadas a la gran pantalla, que la convirtieron en la escritora más rica del mundo, ya que acumula unos mil millones de dólares. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo.